Oye, mío, esa es la payasita. La payasa. Como más linda tiene el, el pico, el sereno, el narizón y eso, ¿eh? A ver esa, papá, mamá. De verdad que es la guardiana, de verdad, para bajar los palomitos, mi hermano. Esta hay que echarlo a la moto. Esa es el sereno que manda todo el mundo dormir, vamos, para abajo. Y ahí está, una réplica de lo que es el piagra. Esa no la puedo soltar porque me mudé. Pero esas huelan allá en el pecho. Esa la vamos a volar dentro de nuevo allá en el caguache ahora cuando la volamos. Para que sepa todo el mundo. Esa es lo que las traje para acá ahora para que no estamos atendiendo ahora ya la situación. Vaya, y ese palomo, el mío, lo bautizó con el viagra. Sí, señor. El mío. No termina uno, muchacho, y todavía quiere el otro. Yo creo que en él se basaron, en él cogerlo, lo cogieron de ejemplo a él para... O loco, come mucho huevo caray. ¿Tú le das huevo caray, mío? Sí. Porque, coño. Caballero, qué energía. Y lo que tiene ese palomito adentro. Muchacho. Lo que tiene adentro, de verdad. Tamañito corto. Lo suena mucho, muchos persanos. Le iba a dar cuero, pero no, le iba a dar cuero con una maona que se tiró ahí. Una maona bastante rosadita. Tremenda rabichona, con su tío. Está de pinga, bueno, seguimos aquí. La viagra como da. Cortico, de tremendo color y no da pico. Buena seducción. Y americano, caballero. Esa paloma se la acabó de echar ahora mismo, que nunca ni se han visto. Son dos animales que salieron ahora mismo. De menos, estos son americanos. Sí. American. Huiche hecho por nosotros. Sí. Mirá esto que viene por ahí. Cuidado, que te da. Como venía lucido este grano. Pues ahorita hay que empezar ya, en una semanita por ahí, hay que empezar a trancar los bichos. Allá, para esta zona, allá está el HP por ahí. Mirá, ese palomo no pierde tiempo. Rápido. Mandando él, todo el tiempo. Todo el tiempo es él que manda. Todo el tiempo es él que manda. Le pongas otra, para que vean. Tienes que poner los lembritos también, para que vean la sección que tiene. Esa no es su revista, ni su compañera. ¿Ella tenía también algún huevito de bicho puesto? No, ella no. Ella no. Voy a parar un momentico para ponerle un cajón allá adentro, a ver cómo la pera.